la reunión de hoy es bien bien interesante porque es un resumen de lo que nos ha sucedido la semana toda la semana es un reto nuevo toda la semana es algo diferente y esta semana nos ha tocado trabajar no con baneos verdad o excursiones de baneo viene de banning banning viene de excursión desaprobación de cuentas no de fuentes de tráfico sino en este caso de redes de cpa y es algo que nosotros hemos tenido anteriormente a mí me mario primarias y había le preguntaba que si que si tenía dinero este todavía allí cuando me banearon que si le queda dinero a uno y que hace con el dinero esto no es una fuente de tráfico donde nos devuelven el dinero aquí usted supuestamente se ha ganado el dinero y tan pronto hay un problema el anunciante no quiere pagar consecuentemente a uno no lo van a pagar y yo he perdido nueve mil dólares obviamente había ganado 175 mil dólares y hice algo que ellos entendían que era correcto y ese dinero no así que hasta que yo tengo el dinero en mi casa en mi cuenta de banco pues yo no digo que es mío aún así he generado varios millones de dólares o sea que funciona esto sólo tiene que no se ponente a la división y algo que quería comentarles vamos a hacer el resumen de lo que ha sucedido la semana y así ustedes bien más ven y se pueden visualizar que ha pasado porque no queremos que le suceda lo mismo que le ha pasado alguna persona y todo comenzó tan pronto nosotros terminamos la reunión pues obviamente cada uno se fue a trabajar estamos contentos comenzaron a trabajar a crear cuenta a crear estas ofertas de cpa y hacer todo lo que nosotros hacemos toda la toda la semana verdad toda toda la semana crear campañas de cpa con las ofertas en los diferentes networks fuentes fuentes de tráfico que nosotros tenemos que poder variar bien y entonces qué pasa yo dejé todo listo me levanté ese día tempranito abrir las campañas también y salí como eso de las nueve de la mañana a las nueve de la mañana cuando era como las diez y media once me escribe tania me dice cómo estás estás por ahí y yo sí qué pasó no 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 hay problema de momento está mirando que me están llegando algunos mensajes yo tengo mi teléfono y el teléfono salen los mensajes de nuestro foro en disport del man se mind y veo que decía que hay me valieron una cuenta o me valía una cuenta yo creo que en los seis años que estábamos trabajando con más de seis años en max bounty yo creo que yo he visto como unos tres paneos y ver que me habían maniado dos o tres alumnos para mí fue bastante fuerte y los tres alumnos participantes del evento del más de mayo verdad entonces ahí fue corriendo y primero mire que desean ellos no le contesté nada a ellos los de estos dos pendientes y me fui a hablar entonces con con max anti contraria y pues ustedes han visto más o menos yo lo dije en el en el en el grupo en el chat en vivo di una idea de lo que estaba sucediendo y de ahí para acá pues hemos tenido hemos trabajado con todo esto de él score verdad dentro de la de la información de los de los diferentes fuentes de tráfico que estamos trabajando y hemos aprendido muchas cosas pero muchas cosas entonces ahora nosotros paríamos todo eso y lo hemos colocado en vídeos en áreas verdad directorio y todo esto para el beneficio de ustedes y lo que vamos a hacer es que vamos a unir la información de no una ni dos semanas y tres semanas y tres años ni cuatro años ni cinco sino la información de todo 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 lo que nosotros hemos hecho desde que yo como dice en internet para que usted entienda por dónde por qué que sucede de todo esto de que le van en la cuenta una persona a uno a un afiliado cuando usted quizá en la mayoría del caso no hace nada mal verdad y con eso nosotros vamos a aprender entonces cómo combatir y mejorar mucho el tráfico pero no solamente mejorar el tráfico economizarse mucho pero mucho dinero quizás de de un 40 a un 60% usted se imagina lo que la información nosotros vamos a estar dándole ofreciéndole hoy va a mejorar la calidad del tráfico y le va a eliminar de un 40 a un 60% el tráfico basura que aún cuando convierte nosotros podemos tener y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos entonces con este con este máster man es algo que usted va a aprender y le va a sacar muchísimo provecho porque entonces usted no va a cometer errores y la calidad del tráfico va a ser mucho más alta que la de los demás personas que precisamente lo que estaba buscando cuando a mí me decían es algo curioso de la hacer quizás más de tres años me están diciendo casi cuatro años al tienes que verificar los sitios que estás comprando tráfico no es bueno y yo peleaba y yo me molestaba al verificate los alumnos tuyos no me están teniendo tráfico tan bueno verificate dónde está la mitad del tráfico no sirve y yo no puede ser el tráfico convierte bueno yo vendo de ese tráfico yo yo no es que venda yo personalmente a otros publishers y nada por el estilo sino de las cosas que yo promuevo allí hay gente comprando y no hay devolución el tráfico bueno no hay tráfico mal y yo no puede ser no puede ser tuve este problema porque me decían que el tráfico era malo y entonces después de eso pues obviamente nosotros hemos tenido diferentes alumnos y siempre ellos eran catalogados como que lo que más se envían tráfico basura o tráfico bots o tráfico de sitios que eran fraudulentos y estuvimos que salvarle el pellejo varias veces a varios de ellos no ellos son buenos no queremos que me vayan a pensar mal de ellos yo he visto el trabajo yo he visto lo que se está haciendo es bueno quizás hay que filtrar mejor el tráfico pero es bueno el tráfico ellos no están haciendo nada ellos no están haciendo nada de legal no pero tienen que verificar y entonces ahí pues era algo preocupante pero obviamente pues los alumnos pues manejaron bastante bien la situación y y siguieron trabajando en muchas de las fuentes de tráfico y las redes de cpa y que sucede desde que en ese momento pues nosotros el tráfico que estamos trabajando quizás era más del dominio de la oferta como la cala el tipo de a lo que nosotros tratamos de hacer todo el tiempo y con el dominio de la oferta cuando nosotros tenemos trabajamos con el dominio donde está localizada la oferta pues la persona tuvo que entrar esa información no es tráfico que viene de todos lados a 10 tras y siniestra sino que viene de un sitio en específico es de un post que se levantó porque alguien escribió una información y esa información levantó el post pero que sucede cuando nosotros enviamos tráfico de pagos por redirección cuando enviamos el tráfico de lo que se llama ronald network todo este tipo de tráfico viene de cualquier sitio viene de diferentes sitios y muchos de nosotros para dar un ejemplo tenemos lo que es una red virtual privada para poder ver las ofertas que están en otros sitios y ese sistema utiliza proxy un ejemplo entonces esos proxy lo que hace es que simula que usted esté en una computadora en otro país donde usted coge casi siempre los eeuu y parece que estuviera ese país pero qué sucede aún cuando el servicio sea pago que usted tiene un servicio pago las redes de cpa pueden determinar que usted vino de un de un área de un de un área que usted no está porque de ese ip o ese número de identificación que está diciendo que esa conexión de internet no está que viene de un específico país o una ciudad y entonces qué sucede que cuando ellos ven que hay problema con ese específico número de identificación lo que se llama el ip o protocolo de internet internet protocol ellos comienzan a dudar y lo colocan como que en un área en una sección no dice estos ip pueden tener problemas o no pueden causar problemas de fraude entonces no solamente ese tipo de ip donde nosotros compramos un servicio a veces gratuitos y a veces compramos servicios pueden tener problemas sino que también hay otra compañía o otras personas que utilizan otros ip en proxy para poder entrar a website de torrente y descargar archivos ilegales para poder ver películas para poder hacer un sinfín de actividades que en su país no lo permite o que la compañía o el website que usted está accediendo tampoco permite de que personas de su país entre entren allí entonces esto crea una situación donde se puede prestar para muchas cosas quizás hay un beneficio para el que está utilizando el servicio y pudo acceder o pasar verdad ese impedimento pero para quienes están ofreciendo el servicio le crea un gran problema porque están teniendo personas allí que no pueden monetarizar o sea no pueden generar ganancias de ellos y quizás le traen hasta problemas entonces qué sucede esto se llama el tráfico proxy que no quiero decir que todo malo pero en cuestión de del lado anunciante si es malo y entonces en esta semana yo por cierto porque yo le estoy diciendo que esto llevo más de 15 años trabajando con todo esto de de los bots y los tráfico bots y todo eso cuando nosotros teníamos al principio mi primer negocio era una compañía de pago por leer email y estamos hablando desde chiquito dos añitos quizás o tres años y esa compañía de pago por leer email y tiene 23 horas hace 20 años esa compañía de pago por leer email lo que hacía era que cuando alguien veía observar un email yo le pagaba 5 centavos 10 centavos e iban acumulando me tenía que devolver el email yo verificar que fuera verdad que era verdad que había leído contestó la pregunta y yo le acumulaba un dinero qué pasa eso para mí era un trabajo bien grande aunque dejaba algo de dinero un trabajo como muy extenso muy difícil entonces yo lo de momento dije cómo yo puedo generar ganancia internet que no sea así y habían que este que son rifas verdad sorteo gratuito y pues yo empecé a llenar comencé a llenar el sorteo uno a uno yo estaba en eeuu para ese tiempo en florida y era interesante me decía voy a ganar algo y me recuerdo recuerdo había una compañía que se llamaba jackpot.com y jugaba casi todo el día tratando de ganarme un dinerito ganaba cinco dólares diario y tenía que tenía que generar para pagar una casa de cinco mil dólares que era lo que yo pagaba por la casa donde yo vivía hace 20 años atrás increíble pero sí y entonces qué sucede miren que me es gracioso porque de momento conseguí una compañía que tenía un sweepstakes robot yo dije aquí me salve esto es lo que yo buscaba uno se inscribía una vez para a a todo ese tiempo no había paypal ni nada después de esos puntos me lo tenía que redimir me bloqueaba la cuenta y entonces lo tenía que yo trabajar para ello entonces qué pasa que recuerdo que empecé a llenar y me gané tres dólares o algo de alguna de las rifas que estaban sorteos que estaban haciendo los sweepstakes pero después yo me puse a pensar esto como que no es muy legal porque yo me suscribí en sorteos que no eran para florida sino para california o sea que no era muy importante eso y era que la compañía lo que hacía era que hacía registraciones de falsificaba las registraciones y yo dije no conviene no me lo van a pagar y me busca un problema y lo que hice fue que leje todo eso pero esas compañías todavía existen ahí yo busqué para que ustedes si ustedes buscan sweepstakes bot en internet va a conseguir muchísimos de ellos y hay un website que se llama no está viendo mi pantalla en este momento se la voy a presentar ahorita se llama thebot.net pero la presenta a la hora vamos a aprender ok thebot.net y thebot.net ya está viendo mi pantalla ok thebot.net lo que hace es que si alguien necesita algún algún robot o que haga algo pues básicamente puede ir allí y lo y lo ordena y se lo hace y eso pues realmente no es algo legal en el sentido de que miren pues no funciona y por cierto son baneados verdad y removido el website porque si ven esto bandai.com uas uas sweepstakes el website para crear bot y obviamente los removieron y a nosotros eso parece un jueguito verdad unas personas ahí haciendo una un robotcito para para ganar algún sweepstakes verdad que lindo eso suena lindo para quizás para en el mercado en el mundo del internet en general porque todos queremos ganar algo pero ustedes no saben el problema tan grande que le crea a los anunciantes que le crea a las redes de cpa y que nos crea cada uno de nosotros este tipo de robot es algo monstruoso monstruoso porque porque usted lo que está haciendo es algo totalmente lo que está cuando usted promueve un sitio que son gente haciendo este tipo de de registraciones y mire usted sale mal porque son registraciones falsas totalmente falsas entonces fraudulenta o sea usted queda como que usted está haciendo fraude realmente no es usted que está haciendo fraude pero quizás usted se le olvidó verificar de dónde venía el tráfico entonces de forma muy general nosotros podemos decir este tráfico por ejemplo ad fly ese tráfico no sirve porque porque yo le puedo hacer presentar la cuenta donde invertí 300 dólares pero realmente yo me fui y profundice porque no servía este tráfico de propel es peligroso porque hay alguien que lo banearon porque usó propel aguántese con propel pero realmente propel es tan peligroso este tráfico de acá es bueno porque no tengo tanto problema que este es mejor y que pasa que de momento usted tiene de todo sitio tráfico y pudiéramos pensar que no sirve que es tráfico basura pero si usted va allí a lo que tiene en cuenta que el tx que son el 90% de ustedes si ustedes van y verifican lo que se llama el white list y black list cuando entran en el tx ustedes van a ver que en la sección de black list hay algo que se llama black list subcategoría ip y usted entonces lo que tiene que buscar cuál es ip no funciona y los coloca allí tan sencillo como eso pero que pasa como nosotros sabemos que un ip es bueno o es malo porque lo sabemos por lo supa y dice digamos que se repiten 50 veces y no nos convierte son malos no funciona o lo mismo con los dominios lo que pasa es que usted puede maniar un dominio pero curiosamente un ip verdad un ip puede venir de un dominio puede estar enviándole tráfico si es que están utilizándolo directamente no con el dominio un ip de una de un sitio específico que es una computadora que está enviando de un build provider network verdad un vpn o un ip que se utiliza para enviar vía spam diferentes informaciones que no tienen que ser solamente email pues miren esos ip están en la toda la fuente de tráfico que nosotros tenemos y entonces este aquí que viene la disyuntiva de todo esto yo quizás en un momento dado pues yo lo escuché y siempre pensaba este tráfico es bueno y a mí no me dicen nada y como no me dicen nada yo no voy a jugar con esto porque nosotros usamos tráfico contextual tráfico contextual sube el pop con una palabra y el tráfico la mayoría del tiempo va a ser bueno quizás tenemos algunas quejas de algunos anunciantes diciendo que estamos utilizando el nombre o la url pero la queja no va a ser nunca que el tráfico es bot cuando usted tiene quejas de que el tráfico es bot es cuando sucede esto de que nosotros enviamos tráfico masivo ahora que sucede si yo le digo de que se puede limpiar ese tráfico no a nivel en algunos a nivel campaña vamos a decirlo así dentro de la fuente de tráfico y en otros a nivel global imagínese que hacer una conversión de 100 dólares antes usted le costaba de 60 a 90 dólares y obviamente uno dice para que yo gane 10 dólares cuando tengo que invertir de 60 a 90 es muy peligroso pero que ahora usted pueda solamente gastar de 4 a 20 dólares para hacer una conversión de 90 a 100 dólares no parece mucho mejor pues sabe que esa es nuestra meta lo que yo quiero decirle es que me da mucha pena verdad no me gusta irme en tonos negativos pero me da mucha pena el pensar de que pudiera haber alguno de ustedes que sabía de que utilizando este tipo de tráfico podían ser algunas cuentas baneadas y se quedaron callados y eso es lo que ha sucedido aquí esas cuentas que se banearon pudieran haberse evitado que fueran baneadas y duele duele porque desde el principio dije que esto iba a ser una prueba donde todos no iban a ayudar y no algunos iban a esperar a que otros tuvieran problemas para poder venir de salvadores aquí banearon cuenta y tenían dinero y eso no es realmente los latinos no podemos dejar que nos suceda esto es como mi primo le voy a hacer una historia yo tengo un primo él es un poquito impedido mentalmente ¿verdad? pero él es una persona que siempre le gustaba ayudar y él en el área si ustedes buscan en el área oeste de Puerto Rico hay una playa que se llama Jobos de Isabela J-O-B de bueno O-S Jobos de Isabela y hay un área que se llama el Pozo de Jacinto muchos de ustedes quizás saben han escuchado hablando de Puerto Rico y en esa área hay unas corrientes marinas terribles y allí vienen surfer personas a surfear o surfear como usted le diga a su país y corren ola mi primo se iba todos los sábados domingos todos los días que tenía libre porque él no estaba estudiando se iba y él le iba a gritar allí tengan cuidado cuando entren ese sitio es peligroso se pueden ahogar no lo hagan yo he visto gente que casi se ahoga allí y luego entonces cuando lo veía en peligro gritaba más duro y se veía alguien que se estaba ahogando buscaba ayuda de afuera y lo ayudaba a salvar pero imagínese mi primo llegar allí sentarse con una sombrillita a tomarse alguna bebida contento y feliz esperada que le sucediera algo a alguien y después ver cuando se estuviera ahogando ustedes creen que sería algo bueno no? aquí hay que tratar de subir más el sentido de grupo no podemos ser una tribu no podemos ser un grupo no podemos ser representar algo bueno si no tenemos si no tenemos ese sentido de grupo bien grande de que si yo me hundo y en algún momento yo me vi retratado con alguien o soy identificado con ese alguien usted también se puede hundir que si de la otra forma alguien sube sube muchísimo cuando usted va y dice yo soy de grupo de tal sitio a usted también lo van a subir pero si solamente cosechamos el deseo de generar ganancia generar ganancia y ver como los demás se hunden realmente no hacemos mucho no hacemos mucho como grupo no hacemos mucho individual usted va de una persona que se cae usted no quiere caerse ¿verdad? pues sabe que no empuja a nadie ni ayuda a que alguien se caiga vamos a tratar de ayudarnos los unos a los otros porque hay que ir para todo pero yo creo que en vez de tratar de ver como los otros se caen yo creo que para después tratar de ponerle una curita una curita mire yo te ayudo yo tengo una curita aquí para evitar que la gente tenga problemas y eso es lo que nosotros queremos crear aquí en este momento nosotros tenemos una lista bien grande pero bien bien grande de las diferentes de los diferentes fuentes de tráfico que nosotros vamos a colocar en este grupo en estos grupos en base a una categoría se va a llamar lo habíamos abierto y lo estamos colocando cerrado por el momento hasta dar la idea que es lo que queremos hacer se llama Proxy IPS o IPS Blacklist y nuestra meta es poder hacer una categoría donde haya diferentes canales y cada uno de esos canales sea que sea dentro de Discord sea el network donde estamos comprando el tráfico y los Proxy los IP los protocolos de internet que ya han sido identificados como protocolos de internet que son fraudulentos que han sido abusados o que el tráfico que viene es de VPN entonces que sucede si de momento nos quedamos con el 60% del tráfico con una reducción del 60% del tráfico mira no nos importa está perfecto porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que les funcione este tráfico a las anunciantes y pidan más de nosotros cuando yo le hice este comentario a los diferentes dueños y gerentes de cuentas de las redes de CPA ellos estaban súper contentos me dice ¿cuántas personas hay? pues hay sobre 100 y sé que el 50-70% de ellas va a aportar ¿para qué? para evitar eso evitar a que nosotros estemos enviando sin saberlo tráfico que nos va a convertir imagínense ustedes van a ver a Adriel va a prenderlo ahorita ese canal y de ahí en adelante va a estar prendido imagínense no solamente nosotros Adriel y yo colocando los IPs que son fraudulentos sino todos y cada uno de ustedes con una explicación que vamos a dar de un vídeo que Adriel tiene haciendo lo mismo ¿que se imagina donde podemos llegar? eso es sentido de grupo esos deseos de ver a otros desarrollarse y quiero hacer hincapié en todo esto por ser moderador de esto no solamente obviamente soy niño de ingresos TV sino soy el moderador de este grupo y un mastermind también tiene la meta de ayudarnos unos a los otros de que yo aporto de lo que yo sé y tú aportas de lo que tú sabes y ese aporte hace que esto sea algo increíble para el beneficio de todo y la meta de todo esto es que usted pueda desarrollarse en un negocio sólido con algo que quizás haciéndolo usted solo le saldría demasiado costoso pero imagínense ahora nosotros colocamos todos estos IPs y ahora usted viene busca la fuente de tráfico que usted tiene y los bloquea hay algunas que son un poquito más difíciles de bloquear y otras que no nosotros le sugerimos que comience a trabajar por las que son más fáciles de bloquear eso es lo que nosotros queremos que suceda y yo creo que lo podemos lograr si nos unimos como grupo porque la lista no va a ser de 300 o 400 o 1000 IP o 3000 IP que son este fraudulentos sino que la lista va a ser bien pero bien bien grande y a eso es lo que estaba buscando Adrián mira me dice Germán que no pudo Germán Calla que no había podido entrar si lo puedes dañar ¿como? no se que es claro porque hay espacio pues bien ok tengo lo que voy a hacer es que tengo un vídeo y le voy a colocar el vídeo porque lo queremos discutir Adrián y yo la próxima el vídeo es de 20 y pico de minutos y lo tenemos que ver ese vídeo Adrián lo ha preparado ¿para qué? para que todos ustedes entiendan cómo es que se trabaja esto de los de hacer el bloqueo de los IP ok en el IP Quality Score hay diferentes medios que usted puede utilizar quizás no puedo decir que el más actualizado que está el IP IP Quality Score pero nos gusta más porque aún así nosotros compramos una cuenta grande y si usted tiene que comprar una cuenta más grande le añade más IP en un periodo de tiempo más corto y usted puede entonces ver los IP que son incorrectos siempre se va a colar a alguien que va a hacer una registración falsa y usted no lo quiere pero siempre va a haber alguien el detalle es que no puede ser un 20 un 30 un 40% yo le voy a enseñar aquí si estoy prestando una idea miren esto esto me sorprendió bastante 62% del tráfico que se envió de RTX estaba limpio 32% 37% venían de conexiones Proxy que no queremos de ellas las conexiones Proxy pueden ser si usted usa SmartLink este y lo otro usted no puede jugar con eso no queremos jugar con eso queremos algo más sólido 4.87 viene de VPN como el que nosotros usamos VPN yo no sé el nombre ExpressVPN de lo que yo uso eh 6% eh .44 vinieron de connection 172 12.56 vinieron de recent abuse devices o sea estamos hablando de que si usted ha sacado los porcientos no quiero esto muy generalizado pero estamos diciendo que casi más de un 50 y que un 48% vino de ese tráfico no funciona y aún así nosotros convertimos mucho ahora imagínese usted teniendo esta lista claro eso no son todas las IP esto es una muestra solamente pero es una muestra que nos va a ayudar a nosotros a limpiar todo lo que están en esa nubecita vienen de IP y no nos va a funcionar para lo que nosotros queremos porque lo que sucede es que no estoy diciendo que el tráfico es malo ese tipo de tráfico pero viene de lugares que le puede causar problemas y usted no quiere que eso porque entonces si usted va a correr en ese tráfico ofertas que son de single opt-in ¿verdad? eso SOI pues el tráfico le va a salir que no es mucha calidad pero si usted elimina todo eso pues obviamente va a ser el tráfico de mucha más calidad entonces Adel tiene un por cierto este es el de RDX y este otro era de Propel ¿verdad? el segundo Propel ah Ciro Park verdad este es el de Ciro Park exacto lo hiciste todo en uno no el video yo le digo este reporte era Propel el segundo si ok perfecto miren esto curiosamente claro esto es seleccionando por default el proxy para que no le envíe el tráfico proxy pero aún así supuestamente Propel dice que no hay tráfico en el proxy pero el 24% de las conexiones también salió proxy o sea que hay que limpiar más todavía eso y hay que tener cuidado con las ofertas que corremos si no se puede limpiar porque nos pueden venir las cuentas imagínese usted poder tener toda esta información en un área que usted vaya desde el principio y limpie todo lo que le puede sale bien usted no solamente porque no le va a convertir el tráfico la mayoría de ese tráfico sino porque tampoco le va a causar problemas y todo eso es lo que nosotros tenemos en esta reunión para ustedes cómo limpiar no solamente RTX cómo limpiar no solamente Propel no solamente sino todo sino todo porque hay forma de limpiarlo todo claro hay uno que colocando en un encasillado todo los IP se acabó pero hay otros que hay que jugar un poquito más con todo eso y ese es el vídeo que hemos hecho para el beneficio de todos ustedes así que voy a ir allá para que ustedes ven el vídeo sí lo puede poner Publish sí vamos entonces sí como que tú lo vas a dar acá ah bueno sí exacto yo le puedo decir que lo pueden ver ahí pero es para más o menos explicarlo y eso una vez ok ya en este momento el vídeo está publicado pero yo quiero que ustedes vean conmigo el paso y les voy a hacer más énfasis en lo que nosotros algunos descubrimientos que hemos hecho en BIMOP y en el otro ok les dejo por aquí una grabación que ha hecho Adriel en cuanto a todo esto por favor bien pendiente porque yo le había comentado esta mañana que hasta que ustedes nos vean este vídeo con calma no no prendieron las campañas porque no queremos enviar el tráfico basura queremos enviar el tráfico de calidad pero mucha calidad y eso se hace de esta forma buenas buenas a todos en este vídeo vamos a estar discutiendo cómo manejar los IPs de las campañas por cierto recuerden que tiene un poquito yo estar transmitiendo el vídeo tiene un poquito de diferencia en la voz ok después con calma lo ven pero traten de tomar la idea general porque es importantísimo las campañas en el sentido de que ok hay obviamente el tráfico provienen de diferentes IP ¿verdad? que viene siendo la dirección en el internet en el internet la dirección del servicio ¿verdad? la dirección del que la persona provee o sea cada cada servicio de internet le provee diferentes IPs a diferentes personas ¿verdad? el detalle es que hay muchos IP que no son reales o sea no son IPs de personas reales sino son IPs de bots o proxy etcétera etcétera que vienen siendo realmente los bots y los proxy y todo eso es de tráfico que pues no es real tráfico que no no son personas navegando la web por decir así ¿verdad? y de momento le salen anuncios sino son pues máquinas que que o o pues personas que están entrando a través de proxy o que tienen proxy corriendo abriendo diferentes páginas etcétera etcétera y pues realmente ese tráfico obviamente no nos va a convertir ¿verdad? el tráfico de de bots o proxy prácticamente imposible que convierta so lo que vamos a hacer es que vamos a analizar los proxy que los IPs que han enviado o sea los IPs que se han activado a través del tráfico que se ha enviado a esta oferta que vamos a utilizar de ejemplo ¿verdad? aunque esto aplica para prácticamente todas las redes de de tráfico viene siendo de la misma forma ¿verdad? ¿verdad? pero lo que vamos a hacer es que en BEMO vamos a estar utilizando esta campaña de ejemplo Green Image PC Repair US ¿verdad? y lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a IP ¿verdad? IP y aquí eh vamos a borrar esto perfecto y vamos a presionar refresh perfecto y aquí están todas las listas de IPs que se activaron ¿verdad? que fueron activadas a través del tráfico que se ha enviado de esta oferta ¿verdad? que estamos corriendo en en RTL lo que vamos a hacer es vamos a descargar este reporte de IP ¿sí? ok aquí está y vamos a borrar todo solamente queremos esta línea de IP ¿verdad? y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a ipqualitiescore.com ipqualitiescore.com para analizar esta lista de IPs que recogimos a ver si hay alguno de ellos que realmente sea sea IPs que no no queremos que no funcionan para el tráfico que o sea que realmente no queremos el tráfico que provenga de esos IPs ya ya viene siendo porque sea de de bots de proxy de lo que sea ipqualitiescore nos va a dejar saber pues cuáles son los IPs que queremos y cuáles son los IPs que pues no queremos así que lo que vamos a hacer es eh ipqualitiescore pueden hacer pueden crear una cuenta es gratuita ¿verdad? obviamente tienen planes también eh que no son gratuitos pero bueno ahora la que vamos la que estamos utilizando es la gratuita que nos permite buscar eh cinco mil IPs eh mensuales ¿verdad? eh pues no es tanto considerando la cantidad de tráfico que estamos enviando pero es suficiente para comenzar a a trabajar con estos IPs ya que realmente pues podemos reciclar la data que que recogemos ¿verdad? porque como van a ver un poco más adelante eh si de momento un IP sale que no es bueno ¿verdad? pues ya usted sabe que ese IP usted no lo quiere en ninguna de sus campañas no solamente no solamente en en alguna campaña en específica que porque ese IP no funciona en esa campaña sino que en ninguna campaña porque el en el caso de los IPs no es como las keywords o los targets o los channels etcétera etcétera que puede ser que un target eh o un subid por ejemplo de subid funciona en una oferta pero en otra oferta no en el caso de los IPs si un IP es malo no va a funcionar en ninguna oferta ¿verdad? porque el IP viene diciéndote o sea si el IP es malo lo que está diciendo es que ese IP es tráfico basura tráfico robot o tráfico proxy que es tráfico basura ¿verdad? o sea por lo menos la data que te copilemos de IP es reciclable ¿verdad? en ese caso pues no la perdemos ni nada por el estilo por eso es que yo digo que para comenzar cinco mil es suficiente pero obviamente si le gusta lo que es si le gusta el servicio y pues quiere recoger más IP o analizar más IP pues obviamente puede puede pagar un poco más y pues puede buscar más más IP pero pueden hacer pueden hacer la cuenta gratuita normalmente cuando la hagan eh van aquí a proxy vpn detection api y presionan mass check csv file entonces aquí aquí nosotros vamos a subir un 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 file ¿verdad? que es el que descargamos de acá pero tenemos que asegurarnos o presionar aquí wcc file aquí nos va a dar un ejemplo de cómo debemos subir el 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 file ¿verdad? aquí vamos y mira por eso es que ves ellos dicen que debería subirlo así en este caso nosotros no vamos a utilizar este esta línea porque esta es como que para poner también del browser que proviene aunque no es necesario ellos lo recomiendan pero en este caso nosotros pues no lo vamos a estar haciendo de esa manera así que vamos a borrar esta línea ¿verdad? y prácticamente nos quedamos así así que debemos eh subir el file que subamos a ip quality score debe estar de esta manera ¿verdad? por eso es que acá el file que yo descargué de PIMO le borré toda 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 la data que estaba a este lado y solamente dejé la que estaba en la en la columna A y arriba le coloqué ip porque pues ip quality score me indicó que debería ser de esa manera así que lo que simplemente voy a hacer es save choose your file bueno voy a ir a downloads voy a ir a sort by date bueno ya está así que se estaba tardando un poquito en cargar ¿verdad? eh y este es el file que nosotros pues descargamos este este ¿verdad? como le dice save pues ya está actualizado ahora solamente va a tenerlo de esta manera la data agarro ese file lo abro y por ahora realmente lo que vamos a hacer es vamos a a dejarlos en medium aquí ¿verdad? porque no queremos que se tarde eh podemos poner low, medium, hard hard es eh lo lo chequea bastante fuerte cada uno de los ip ¿verdad? a ver si es proxy o bot y pues obviamente los resultados son pues los más precisos medium eh lo busca bastante bien o sea lo analiza los ip bastante bien y obviamente pues los resultados son también bastante precisos pero no tan precisos como hard y low que pues viene siendo como que el más rápido y el menos preciso pero con todo y eso pues los tres vienen siendo bastante precisos el detalle de esto es como que cuanto apuro tenga para que analice los ip que colocamos pero en el caso de nosotros vamos a dejarlo en medium por ahora y vamos a presionar upload csv file bueno acaban de ver un blooper en vivo ¿verdad? si miran la hora desde que acaba de pasar esto han pasado varios minutos porque nos dimos cuenta y que bueno que todo esto está sucediendo así por decir así en vivo porque pues así ustedes pueden evitar que les suceda a ustedes papi había creado una cuenta gratuita en ip quality score ¿verdad? y entonces yo también creo una cuenta gratuita para mí ¿verdad? pero como los dos creamos cuentas gratuitas la ip quality score dentro de pues el ip quality score en eso es lo que se dedica ¿verdad? conocerlo a ip y todo pues como lo hicimos dentro del mismo ip pues las dos cuentas ellos lo que hicieron fue ah ustedes están tratando de hacer muchas cuentas gratuitas para para aprovecharse de nuestro servicio pues vamos a bloquearle todas las cuentas de ustedes así que lo que lo que nos hicieron fue que nos bloquearon el las dos cuentas de ip quality score y nos podían buscar una de las dos pues lo hicieron ¿verdad? y nos decían pues si quieres seguir utilizando el servicio de nosotros ya no es gratuito ¿verdad? porque hiciste dos cuentas ahora pues tienes que pagar así que lo que hicimos fue pues para continuar este video eso es lo de menos en la cuenta de papi pues ahora tenemos el servicio pues starter que es el de 20 dólares y ahora tenemos pues hasta 10.000 ahora esto realmente pues nada lo pagamos y ya pero lo bueno que haya sucedido esto es que a ustedes pues todavía pueden hacer la cuenta gratis y todo eso pero ya saben que si tratan de crear otra cuenta para aprovecharse del servicio y como que a 5.000 más haciendo otra cuenta pues se la van a bloquear y ninguna de las dos cuentas les va a funcionar a menos que paguen ¿verdad? así que nada ahora nosotros vamos todos utilizando esta cuenta que tiene el servicio de 20 dólares y vamos a ir aquí ahora supone que funcione upload y perfecto ya está entonces como pueden ver aquí esto poco a poco va buscando todos los IP que acabamos de subir se supone que poco a poco mientras va analizándolo lo va colocando aquí y va diciendo pues cuáles funcionan y cuáles no voy a pausar este video para darle un poquito de tiempo a esto a que corran ¿verdad? y tan pronto pues tenga bastante información continuo el video para que sigan viendo pues todo el proceso bueno como pueden ver ya hay unos cuantos hay unos cuantos IP aquí este nos está diciendo mira este fraude este fraude este fraude este 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 es quien está dando una lista de IPs que tienen es que son probablemente pues fraude ¿verdad? nos dice de de qué país vienen y pues el estatus entonces pues ya hay unas cuantas aquí vamos vamos voy a voy a esperar a que pulmine de procesarlos todos ¿verdad? y pues cuando pulmine de procesarlos todos entonces continúo el video ustedes ni se dan cuenta de estas pausitas pero pues quiero dejarles saber que estoy pausándolo y continuando para que no se confundan de momento como que ah pasaron unos cuantos minutos que pasó así que voy a pasar el video voy a dejar que este script corra y cuando tenga más data pues esto se lo continúe aquí estoy continuando el video como pueden ver ya van 677 IPs pues analizados ¿verdad? hay unos cuantos que han encontrado que no son pues que no funcionan porque si uno se para aquí encima es que dice proxy VPN eso significa que este IP proviene de un proxy o un VPN algo interesante que me acabo de dar cuenta también es que aquí en IP Quality Score yo me puedo salir de esta página ¿verdad? y me voy a check the csv file y como quiera como este csv se subió ¿verdad? pues todavía aquí sigue analizándolo o sea todo sigue corriendo en el background aunque yo no esté en esa página y pues cuando me puedo salir de aquí puedo seguir haciendo lo que sea y luego cuando quiero verificar pues entonces el análisis del reporte completo ya cuando esté completado simplemente lo tengo que enviar aquí y vuelve 677 y ya está y todavía todavía sabemos que no ha culminado porque pues todavía está aquí procesando cuando no dice complete ¿verdad? cuando diga complete entonces nos va a dar la opción de download pero mientras tanto pues vamos a seguir dejando que eso corra solito ahí cuando culmine pues pues seguimos con el proceso bueno por lo que veo ya o sea los 677 eh aquí en la lista lo que hay es también 677 o sea 678 pero eso sin contar obviamente el primero que dice IP así que al parecer ya el análisis está completo por alguna razón todavía no me está diciendo complete y no me está dando la opción de download ¿verdad? y lo más seguro de aquí a un tiempito si sigo esperando pues me lo va a dar pero mientras tanto como tengo un poco de apuro y no quiero esperar a que a que pues culmine todo ese proceso para saber cuáles son los IPs y pues presentarle en este vídeo lo que voy a hacer es simplemente voy a copiar voy a copiar eh pues todas las páginas a ver aquí mira aquí copio pego y voy a hacer eso con las 7 páginas que están ¿verdad? que son las 677 porque pues se está tardando un poquito esto y realmente ya está todo lo que parece que todavía lo que nos ha creado es el reporte para yo descargarlo ¿verdad? porque ya el análisis está completo como puede ver ya está en toda la página representa cuáles son los IPs que que están funcionando ¿verdad? así que lo que voy a hacer es eh voy a espera a ver así se va a tardar demasiado déjame los windows a ver a ver si page special conforme el text ok perfecto entonces eh bueno voy a ver cómo cómo puedo hacer esto de una forma bastante rápido y entonces voy a pausar este vídeo voy a hacer eso y pues le explico qué fue lo que hice tan pronto para que este vídeo no sea la mitad del vídeo yo yo copiando y pegando todo esto así que un momentito y pues continúa el vídeo ahora bueno para que ustedes vean eh qué fue lo que hice ¿verdad? eh o sea cómo copié esto IP y qué qué hice porque pues puede ser que este este no sé si es un error porque todavía obviamente no conocemos bien este este servicio pero eh pues todavía no me está saliendo lo de download verdad aunque ya procesó todos los IP así que pues para que vean que es lo que estoy haciendo copié todas las páginas ¿verdad? y este y deje la última para que ustedes vean cómo se hace y la voy pegando acá en 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 calc libreoffice o excel como sea en ser ya me falta solamente esta página por pegarla y el único detalle es que cuando se copia y se pega eh copia también alguna de las imágenes ¿verdad? alguna de las imágenes que que están en el reporte de esa imagencita que son como que el check mark y la nubecita roja por eso se tarda un poquito en en copiar y pegar pero ya cuando estas ve estas imágenes que están aquí también las copia y eso es lo que hace que se tarda un poquito en copiar y pegar y esto estaba eh este tiempo lo pasé realmente no es que se tarde tanto realmente no me tarde tanto pero todo este tiempo realmente lo que hice fue analizando cómo era la mejor forma de hacerlo ¿verdad? la forma más rápida de hacerlo para que ustedes así pues si les sucede el mismo error no necesariamente les va a suceder pero si les sucede el mismo error pues sepan que hacer fácilmente entonces lo que hago es agarro estas dos ¿verdad? porque aquí hay una una columna vacía agarro estas dos las muevo para este lado y en la columna C lo pongo en orden pues de mayor a menor para que me muestran las que están con número aquí ¿verdad? que viene siendo 100 100 eh pues 95 etcétera que eso lo que viene siendo es como el frauds que pues las que tienen número las que vienen cero es que son hiper buenos las que tienen número es que viene siendo hiper malo ¿verdad? o hiper que viene de proxy o VPN como dice ahí así que pongo eh pues así eh en orden de mayor a menor y lo que hago es que voy a darle para abajo para abajo para abajo y todas estas eh empezando por esta por esta ¿verdad? que es 55 eh luego de esto es cero cero como pueden ver aquí cero aquí queda 55 para arriba todas estas las copio que son las IPs que no funcionan son malas y en lugar de hacerle blacklist aquí ¿verdad? porque puedo hacerle blacklist aquí y pues eh pues eh pues la la lo que hace es que esas IPs no van a salir nada más en esta en esta oferta con esta campaña mejor dicho lo que voy a hacer es que voy a blacklist esos IPs aquí en blacklist para que esa IP no me aparezca en España o sea eh no ninguna de mis campañas reciba tráfico de esa IP en RPX ¿ves? aquí en Blacklist si lo coloco en global ninguna de esas en ninguno de estos IPs va a enviar tráfico a ninguna de mis campañas y eso es lo que yo quiero porque en el caso de los IPs realmente eh los IPs eh pues si si ya sabemos que esa IP es de de un proxy un VPN pues sabemos que no va a funcionar en ninguna de las ofertas ¿ves? así que de una vez pues lo coloco aquí en global blacklist y ya está y no pues no me va a a salir tráfico de esa ni modo de mi campaña ahora algo que también estamos haciendo ¿verdad? para que esto se vuelva mucho más colaborativo por decir así es que lo que vamos a hacer es que las IPs que encontremos que no funcionan ¿verdad? las IPs que encontremos que no funcionan porque pues el IP quality score nos dice que pues que no están funcionando o sea que vienen de de proxy o de IP todas esas IP las vamos a copiar y las vamos a estar pegando en proxy IPs blacklist en la categoría de proxy IPs blacklist para cada una de las eh red de tráfico en este caso RTX ¿verdad? así que voy a pegar esto aquí bueno lo que voy a hacer es que voy a pegarlos acá copio y pego que si la pegaba allá eh déjame verificar que esté bien 3 7 ok perfecto sí están todas eh copio bueno pues lo que me estoy dando cuenta también es que no me deja copiar más de bueno yo les digo ahora mismo cuánto es esto eh viene siendo eso vamos a copiar las de 100 en 100 ok vamos a copiarlas y pegarlas acá en 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 IP proxy IP blacklist RTX porque son los IP que está que tiene tráfico en RTX que son de de proxy lo vamos a hacer es que vamos a ir aquí vamos a ir a aquí vamos a copiar los de 100 en 100 porque en en Discord no nos dejan colocar pues demasiado en un mensaje ¿verdad? así que lo que vamos a hacer es eh 100 pero acá copio y la estoy pegando y copiando de notas porque si no las pega como una imagen acá en Discord así que eh perfecto perfecto eh 100 y aquí están todas todo lo bueno déjame editar un mensaje para que sea un poco más fácil de leer después perfecto ha sido un poco más fácil de copiar eh volvemos acá vamos de la 100 a la 200 pego copio acá pego bueno pego pego acá y copio copio pego copio y ya está y esto va a ser colaborativo o sea todos los IPs que ustedes encuentren que no funcionan de o sea que que no funcionen bueno no funcionan obviamente pero que sean de proxy o de VPN porque lo buscó en aquí cual es Discord ¿verdad? y usted encuentre eso lo que va a hacer es que lo va a colocar aquí en Discord en el en la red de tráfico que sea del que pues del reporte que analizó en este caso es RTX porque analizamos este reporte de esta campaña Remage Repair que es de RTX ¿verdad? pues lo colocan en el chat apropiado y así pues todos ustedes se pueden aprovechar de los reportes que han de las IPs que otros usuarios se han dado cuenta que que no funcionan y pues todo esto pues nos ayudamos los unos a los otros pero ustedes pues ya todo esto ustedes saben automáticamente que no funciona son IPs que no van a funcionar así que lo que yo recomiendo que haga es que copie todas estas IPs y las coloque en Global War Blacklist por lo menos en RTX en el caso de la de la y pues obviamente pegues aquí también las que ustedes se han dado cuenta los IPs que ustedes se han dado cuenta que pues vienen de de proxy o de de VPN ahora el único por ahora donde el único me he dado cuenta o donde el único único hemos encontrado que se puede Blacklist RT los IPs es en RT la otra red de tráfico que estamos corriendo realmente al parecer no se puede Blacklist el IP así que vamos a estar haciendo otros videos explicando específicamente pues como trabajar entonces en esos casos pero como quiera conviene saber pues que IPs no funcionan o que IPs exacto que IPs no funcionan en las otras redes aunque no se puedan Blacklist porque pues hay un análisis más profundo que se pueda hacer con esa información pero realmente el único la única red de tráfico que nos hemos dado cuenta que se puede Blacklist así fácilmente y hacer Global Blacklist que esto es lo más lindo de todo a los IPs en RT así que espero que hayan podido entender todo sé que esto es un video un poco más largo de bueno en comparación con los otros que se han grabado este dura unos veinticinco de minutos así que pero realmente no es nada complicado pero así que es algo nuevo ¿verdad? algo que no estábamos haciendo y algo que es muy importante hacer porque realmente si si esto se hubiera si nosotros nos hubiéramos dado cuenta de esto antes pues o supiéramos esta información antes quizás se prevenía que a mucho bueno a unas cuantas personas del Mastermind ya le hayan baneado las cuentas de CPA ya que las cuentas de CPA se estaban quejando de que mucho del tráfico que se estaba enviando era era basura era tráfico de proxy era tráfico de VPN ¿verdad? y pues es triste que que esas personas tuvieron que sufrir por eso y no no esta información no se sabía antes anteriormente de que hay que estar bien pendiente de los de los IP para estar seguro que no estamos comprando tráfico pues proxy pero nada se aprende y se aplica así que aprendimos esto y ahora lo que toca es aplicarlo para que nos sigan baneándonos de diferentes cuentas de CPA o de diferentes compañías de CPA como Max Bounty etcétera porque el tráfico de los sobre basura y a la misma vez para no seguir invirtiendo en en tráfico que realmente no va a convertir ¿verdad? porque en el momento que usted coloca esto en Blacklist pues obviamente ya no va a recibir tráfico de esto de estos IP por consiguiente pues no no seguir invirtiendo en IP que no funcionan así que nada creo que hayan podido entender y ahora a repasar esto y a aplicarlo porque es muy 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 importante ok perfecto déjame hacer así hacer así muy bien ok bien algo que quería comentarle Adriel grabó esto tempranito de la mañana y nosotros durante el día hemos conseguido cómo hacer Propeller o sea RT Peloncillo Park tenemos ya RT y Propeller pues obviamente la aplicación de que ellos tienen el sistema tiene ya para proxy eliminar los proxy pero obviamente está saliendo proxy aún así queremos decirle que si usted tiene una oferta de Swift que todavía quiere correr quizás no es McBounty no correr más de la antigüedad de Swift usted puede utilizar ofertas de Swift que acepten o estén optimizadas para crear campañas en tráfico móvil ¿por qué? porque el tráfico móvil aún cuando lo podemos usar el teléfono podemos utilizarlo en nuestras casas a través de la conexión de internet nosotros de nuestras casas el tráfico móvil en su mayoría diríamos directamente del carrier o la compañía de servicios de internet en el mismo teléfono y la probabilidad de que haya fraude o el tráfico sea proxy fraudulento VPN pues disminuye así que esa sería la única forma que diríamos nosotros que si la compañía no tiene para correr el tráfico para eliminar los IP o sea de proxy pues entonces esa sería la forma que estaríamos corriendo aún así Zero Park podemos eliminarlo RTX podemos eliminarlo y en los otros podemos ir trabajando aunque también podíamos llamarlo a ellos y decirle mira tú me puedes bloquear esto de mi cuenta y esa función estoy casi seguro un 85% o un 90% de que ellos le pueden bloquear si no lo bloquean pues solamente corre el tráfico para estas ofertas que son de sweepstakes o lo que se llaman SOI single opt-in pues lo que hacemos es que lo ponemos solamente con tráfico móvil obviamente que la oferta esté optimizada para que la página se pueda ver en tráfico móvil y puedan convertir de ella ok hay otro video más estamos un poquito de corto de tiempo pero un videito por aquí más adicional que quiero a ver ¿cómo es? no hay un minutito no hay un minutito entonces ya te lo habías puesto los dos los pusiste ya publicado puedes publicar otro también dice que en la riva está publicado este no ese no este ahí está ok aquí tenemos entonces el segundo video este es más cortito bueno esta grabación o este video va a ser en cierta forma una continuación de la anterior que hice sobre los IPs que venían de Proxy o de VPN ¿verdad? y que lo analizamos con IP Quality Score y pues básicamente estoy haciendo este video de continuación porque pues algo que nos dimos cuenta o pues es que hemos estado pues toda la tarde de hoy analizando cómo funciona todo esto lo que se puede hacer etcétera etcétera y pues hasta ahora lo único dos las únicas dos redes de tráfico que nos dimos cuenta que se puede Blacklist todos los IPs ¿verdad? para no recibir tráfico de pues una lista de IPs que tú les que tú les proveas básicamente son Zero Park y RT vienen siendo las únicas dos que hemos encontrado de todas las otras redes de tráfico que hemos estado probando ¿verdad? que nos permite hacer esto así que pues en Zero Park como se hace es que vamos a My Account ¿verdad? Zero Park Dashboard New Campaign etcétera etcétera va a My Account va a IP ISP Blacklist y entonces aquí lo que va a hacer es que va a descargar el reporte ¿verdad? ah y esto otra cosita este pues ya ya uno de los reportes que se había subido aquí una de la lista de IP que se había subido a IP Quality Score en el video anterior pues no habían procesado todos los IP ¿verdad? pero ya por lo menos terminó de procesar todo lo que pasa es que pues por lo que nos dimos cuenta se tarda un poquito a veces y pues cuando vuelve para ver el reporte lo que puede hacer es que puede descargarlo ¿verdad? o puede View Advanced Report en este caso pues lo que nos estoy diciendo aquí es que de los 1.354 IP que estaban en la lista el 37% eran de Proxy o sea esto está fuerte porque significa que el 37% de los IP que le compramos o sea el 37% del tráfico básicamente que le compramos a RTX en el caso de esta campaña de los que de la que traímos estos IP fue de Proxy entonces lo que hacemos para prevenir que nos continúen enviando tráfico de esos IP ¿verdad? es que descargamos el reporte lo descargamos abrimos chévere y entonces aquí vamos a donde dice True o False aquí vamos a True ¿verdad? significa que 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 es un Proxy ¿verdad? entonces todo esto IP que dice True lo copiamos son bastantes eh hasta 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 aquí los copiamos vamos a vamos a RTX también eh bueno eran Pops Blacklist New Global Blacklist Targets su IP pegamos todo eso IP porque son IP de Proxy que no queremos recibir tráfico de ellos y ya está ya está en el caso de de Zero Park pues vamos aquí ¿verdad? pegamos esto Save y ya está se supone que si refrescamos ya están ya están guardados todos estos IP y no vamos a recibir más tráfico de estos IP que hemos colocado aquí ya que son de Proxy y no queremos tráfico de estos IP ahora en las otras redes no conseguimos cómo hacer esto por lo menos hasta ahora quizás contactándonos directamente pues nos pueden poner en Blacklist de estos IP ¿verdad? que vamos consiguiendo pero realmente hasta ahora pues no hemos conseguido así que lo que vamos a estar haciendo con la otra red de tráfico como por ejemplo Poppads que si Popcash que si Adcash etc es que vamos a estar comprándole solamente tráfico móvil de ahora en adelante ¿verdad? después que nos hemos dado cuenta de todo esto ¿por qué? porque el tráfico móvil es mucho más difícil muchísimo menos probable que provenga de IP ya que o de Proxy ya que casi siempre estos IP o Proxy están corriendo en computadoras ¿verdad? ya estos IP exactos estos IP estos Proxy estos VPN están corriendo de computadoras o sea tráfico desktop así que si la red de tráfico no nos permite hacer blacklist a una lista de IP pues solamente vamos a correr tráfico móvil con esa red ahora otro detalle también que nos dimos cuenta es que Propeller Propeller tiene la opción cuando uno crea la campaña en este caso tengo esta abierta esto es una que ya está creada una opción que dice Proxy y pues aquí tú puedes decidir si quieres recibir tráfico de Proxy o no ¿ves? y en este caso pues tenemos no Proxy ¿verdad? para no recibir tráfico de Proxy en esta campaña pero el detalle curioso es que aunque habíamos colocado esto ¿verdad? aunque habíamos colocado esto yo descargué este reporte ¿verdad? que de esa misma de esa misma campaña lo descargué y y lo que me di cuenta es que cuando lo analicé acá en IP Quality Score que viene siendo este reporte que está aquí que como quiera como quiera están saliendo IPs que supuestamente de acuerdo a IP Quality Score provienen de Proxy ¿ves? es un detallito interesante que aunque en Propeller Ads aunque te dice te da la opción de de no pues no 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 tráfico de Proxy como quiera al parecer pues está enviando un poco en este caso en este caso el porcentaje es más bajito que el reporte que agarramos de RTX de una de las ofertas que teníamos pero como quiera sigue siendo pues bastante un número bastante grande para nuestro gusto ¿verdad? sobre esta quizás también vamos a tener que limitarla a tráfico móvil solamente ¿verdad? porque realmente el problema es que si aunque nos convierta después la red de CPA se enoja con nosotros porque nos dice bueno este tráfico no está enviando está convirtiendo pero pero después el anunciante nos está diciendo que nos sirve porque es de embuste ¿entiendes? son máquinas llenando la información que pues tampoco queremos eso ahora quiero verificar algo aquí quiero asegurarme que si ven last 30 days esa viene siendo la campaña el 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 reporte que descargué es de los IPs que se habían activado en los últimos 3 días para no hacer un reporte tan grande ¿verdad? por eso salen solamente 275 pero pues quería también mencionarles ese detalle que aunque aquí dice no proxy pues nos envió tráfico de proxy ¿verdad? y eso pues hasta ahora es todo lo que hemos aprendido recientemente de acuerdo a los proxy así que todas estas redes que nos permiten colocar obviamente como quiera siempre coloquen esto no proxy para que reciban la menor cantidad de tráfico proxy posible pero como quiera saben que siempre se van a filtrar algunos IPs que no son que provienen de proxy ahora si la red no les permite hacer blacklist a a una lista de IP solamente traten de correr en esas redes por ahora a menos que después descubramos cómo hacer blacklist los IPs en esas redes de tráfico pues tratar de limitarlo a tráfico móvil porque el tráfico móvil como mencioné anteriormente es bien difícil que provenga de proxy ¿verdad? aunque no es imposible pero es bien bien poco probable bien poco probable entonces por último lo último que quería tocar en este videito es que en el último pues se me pues se me pasó explicar cómo extraer ya que ustedes algunos de ustedes también utilizan Prosper 202 ¿verdad? aquí pueden pues les quiero enseñar cómo extraer una lista de proxy de Prosper 202 y en este caso sería van a Prosper 202 van a Overview van a Group Overview ¿verdad? pongan el periodo de tiempo que quieran colocar la campaña que quieran analizar en este caso yo voy a colocar RTX en los últimos 30 días y porque me presenté los IP ¿verdad? aquí en Group By selecciono IP y Show All Clicks ¿verdad? cuando presiono Set Preferences me sale el reporte presiono Download to Excel Save lo abro voy a borrar voy a quitar esta que la tenía abierta y lo que voy a hacer es que todo esto IP todo esto IP voy a copiarlo para acá voy a borrar estas tres estas tres columnas y aquí voy a escribir la ribita IP solamente como hice con el reporte de vivo lo guardo voy acá más check voy a upload pues subo ese ese file ¿verdad? que acabo de esa tabla que acabo de modificar upload y ya está ya empieza a verificar obviamente todavía no tiene ese resultado de esa tabla porque está empezando a analizar pero poco a poco si vamos acá vemos como ya está procesando toda esa todo eso algo que pueden hacer algo que pueden hacer es que los IP que recojan por ejemplo de esto esto es pues opcional aunque no viene mal pero si ustedes se dan cuenta si ustedes recogen de un reporte por ejemplo de de una lista de IP que vienen de proxy pues esa lista de IP también que vienen de proxy también la pueden colocar como blacklist en 0.4 porque pues usted no quiere ese tráfico ¿verdad? aunque vino de RTX pues esos IP pueden también ser proxy que se activen en 0.4 aunque no es tan probable pero no es imposible así que también es una opción o sea las listas de proxy de IP proxy pues las puede utilizar tanto en 0.4 como en RTX y pues se alternan entre los dos pero obviamente es mucho más probable que si los trabajos de un reporte de 0.4 obviamente que esos IP van a estar siendo activos en 0.4 en RTX y viceversa ¿verdad? pero nada espero que esto sí haya sido bastante claro obviamente mientras más información sobre todo esto vaya surgiendo vamos a ir compartiéndola pero ya con todo lo que se ha descubierto pues obviamente es un adelanto muchísimo más grande al que a lo que sabíamos un adelanto buenísimo a lo que sabíamos hace poquito ¿verdad? y así quizás pues podemos prevenir que sigan siendo bañadas muchas cuentas y nada cualquier pregunta cualquier duda en confianza escriben en el grupo y a seguir trabajando con todo esto ¿qué tal? ¿qué tal? s ¡Gracias!